Bien, vamos a realizar un nudo mariposa de dos formas diferentes. El nudo mariposa siempre se realiza por seno, por lo tanto, siempre necesitaremos poder acceder al punto fijo donde queramos anclarlo por el extremo. La primera forma sería, utilizando nuestra mano, lo que hacemos es rodear una primera vez, rodear una segunda, ¿de acuerdo? Entonces, el primer trazado lo pasaríamos hacia el final y lo que antes era el segundo, lo que hacemos es pasarlo por encima de los otros dos, rodearlo por detrás y estirarlo con el pulgar. Pogiendo toda la estructura y estirándola, nos queda ya un nudo mariposa que no es corredizo y nos permite crear un primer punto de anclaje en un fijo. La siguiente forma sería, como sigue, lo que hacemos sería, creamos una primera lazada que volteamos hacia nosotros, de tal forma que nos quedan dos pequeños bucles. El que nos queda a la derecha lo pasamos por detrás del de la izquierda y hecho esto, vemos que en la parte inferior nos queda un pequeño seno. Lo que vamos a hacer es introducirlo por detrás de la estructura y por dentro de la misma, estiramos, damos tensión y nos vuelve a quedar un nudo mariposa con una lazada no corrediza que nos permite introducirla por el extremo de la estructura que queramos anclar, ¿de acuerdo? Eso es todo.